Hoy nos visitan los estudios de misiones online, Kiara Wipplinger Staciuk, ella fue electa reina provincial de los estudiantes y dentro de unos días, en septiembre, va a viajar a Jujuy a representar a la provincia de la elección nacional de los estudiantes. Bueno, hola Kiara, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, ¿cómo te sentís para representar a la provincia en Jujuy? Bueno, la verdad que me siento por ahí muy poco nerviosa, pero estoy de igual manera muy agradecida y muy contenta por poder vivir esta experiencia hermosa, esta fiesta que me dijeron que es una fiesta increíble, que en serio vale la pena poder vivirla. Y bueno, estoy muy agradecida también con todos los estudiantes que me dejan poder representarlos a mí en esta fiesta y a todas las personas que me apoyan, que me acompañan siempre. Todos tus amigos, tus compañeros deben estar re contentos, porque vos vas al San Basilio también, ¿no? Sí. Estás cursando el quinto año. Sí, el quinto año, y mis amigas creo que están muy contentas y les encantaría poder acompañarme, pero por ahí, bueno, es un viaje un poco largo y no es tan fácil, pero me apoyan de igual manera a la distancia. ¿Y cómo estás preparando? Ya te contaron un poco cómo es el certamen, cuántos días son, lo que se va a hacer, y vos cómo te estás preparando para ese momento. Bueno, me tengo que presentar en Jujuy el día 25, el martes 25, creo que en cualquier horario, y las actividades empiezan el miércoles 26. Son tres días en los que tenemos distintas actividades, todavía no nos informaron cuáles serían. El jueves a la noche sé que hay un desfile de carrozas en las que desfilamos todas las reinas de las distintas provincias. Y el viernes se realiza la elección nacional. Bueno, me estoy preparando, estoy viendo el tema de, por ahí, la vestimenta para las distintas actividades, el vestido para la noche de la elección y la noche de las carrozas. ¿Vos sabés más o menos cuántos días son? O sea, sé que son varios días, allá la fiesta de los estudiantes y son todas las noches y tenés que presentarte, más que nada por el tema del vestuario, eso te dijeron más o menos. No sé si son los mismos vestidos de fiesta o todavía no les informaron eso. No, yo sé, bueno, la fiesta dura 10 días, pero primero es a nivel provincial, porque ellos eligen también a su reina. Y la fiesta, creo que a nivel nacional, y tengo entendido yo, que empieza a partir del 25, que iríamos todas las reinas a nivel, o sea, a participar de lo que es una fiesta nacional. ¿Con un vestido de gala? Con, creo que es ropa informal, o más o menos elegante, pero informal. Y un vestido de gala, usaríamos recién para la noche del jueves, que es la noche de carrozas, y para la noche del viernes, que es el día de la elección. Bueno, representando a Misiones ahora, y a los adolescentes, a los jóvenes, ¿qué mensajes tenés para ellos? Bueno, la verdad que les recomiendo, a mi parecer, que traten de aprovechar y sacarle el mayor provecho a sus profesores, que traten de aprender lo más posible, porque, bueno, el día de mañana les va a servir un montón, ya que creo que lo principal es la educación, que la educación es el futuro. También que, bueno, que todo es posible, que si ellos quieren llegar a algo, que si tienen un sueño, que con metas, con mucha perseverancia, todo se puede y que pueden llegar, así que también, bueno, les deseo que se puedan llegar a cumplir ese sueño que tanto tienen, y que traten de interesarse también por la cultura de nuestra provincia y del país, que además de ser muy diversa, es hermosa. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de la provincia y que lo vas a ir a compartir con el resto del país en Jujuy? Personalmente, a mí lo que más me agrada, lo que más me encanta de nuestra provincia, que es, bueno, la tierra colorada, su variedad de colores, la vegetación, que tiene muchísimos colores, con las flores, los árboles, sus paisajes, que son muy particulares, muy hermosos, sus rutas. A mí me encanta viajar e ir mirando el paisaje. Bueno, teniendo en cuenta que estás terminando el quinto año, ¿cuáles son tus planes a futuro? A mí a futuro me encantaría poder seguir la carrera de psicología y al recibirme poder especializarme en los chicos. Dale, bueno, muchas gracias, Chiara, por visitarnos y te deseamos lo mejor en Jujuy cuando representes a la provincia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto.